Con motivo de impulsar y fortalecer la promoción turística en Hidalgo, integrantes de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado sostuvieron un encuentro con los candidatos a diputados de Pachuca, Rocío Tello Zamorano y Alfredo Vejos Nicolás, en donde expusieron su necesidad de promover reglamentos municipales de turismo que garanticen la sustentabilidad y sostenibilidad para generar más empleos y un mejor desarrollo económico. Ante esto, Rocío Tello dijo que es beneficioso aprovechar la ubicación geográfica de nuestro estado para así ofertar más sus servicios y destinos turísticos, por lo que se deberá destinar mayor presupuesto que ayuden a consolidar sus negocios. Por su lado, Alfredo Vejos mencionó la importancia del crecimiento de la infraestructura hotelera y restaurantera para que Hidalgo sea una opción de turismo de convenciones y congresos, pues tiene el potencial para desarrollar un incremento económico importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!